Con más de 20 años en el mercado, trabajamos brindando la mejor solución al alcance de su bolsillo. Realizamos en cada uno de nuestros 38 centros de servicio el diagnóstico preciso, valorando cada área de manera personalizada. Y fabricamos desde el laboratorio digital los lentes que llegarán hasta sus manos. Muncher se encuentra en constante crecimiento y ofrece tecnología alemana avanzada en sus procesos. Fortalecemos el aprendizaje por medio de la fundación, la cual brinda lentes 100% gratuitos a niños de escasos recursos en zonas de riesgo social. En Ópticas Muncher Costa Rica le ayudamos a tener una mejor percepción del mundo. Bienvenidos a otro segmento más con la doctora Sheila. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, doctora. Gracias, André. Bueno, los dos programas pasados te estuvimos hablando sobre dos defectos refractivos, que son la miopía y la presbicia. Bueno, creo que todos necesitamos saber acerca de las posibles soluciones, porque es muy importante, ya que recuerdo que cuando te hice la entrevista de la presbicia, nos dijiste que casi, bueno, que todas las personas vamos a padecer de presbicia en algún momento de nuestras vidas. Así que, bueno, hoy vamos a hablar sobre las posibles soluciones para estos dos padecimientos. Ok, así es. Comentaba yo anteriormente que asociado a la presbicia puede haber cualquier otro defecto refractivo. En este caso vamos a hablar de la miopía y la presbicia, las soluciones para estos defectos refractivos. Como les decía antes, la miopía empieza desde la infancia, adolescencia y acompaña al paciente el resto de la vida. La presbicia nos empieza después de los 40 años más o menos. Doctora, la miopía nos puede dar en cualquier momento de nuestras vidas. Exactamente, así es. A diferencia de la presbicia, ¿verdad? Entonces, en un inicio utilizamos lentes unifocales, que son unos lentes que nos permiten enfocar de lejos, intermedio y cerca antes de los 40 años. Ok, entonces esa sería la corrección para el tratamiento de la miopía o incluso lentes de contacto también. ¿Lentes unifocales? ¿Lentes unifocales? Cuando ya cumplimos 40 y nos comienza la presbicia, entonces vamos a cambiar de tipo de solución para mejorar esos defectos refractivos. En ese caso podemos utilizar lentes bifocales, lentes progresivos, lentes de contacto, monovisión, ¿verdad? Con los lentes de contacto. Monovisión quiere decir que un ojo nos va a servir para ver de lejos y otro de cerca. Ok, y también hay lentes de contacto multifocales que permiten el enfoque tanto de lejos, intermedio y cerca. Y todo depende de la condición que tenga el paciente. Así es. Es importante que el paciente logre fidelizarse con un solo optometrista, ¿verdad? Que vaya conociendo siempre el caso y vaya viendo año con año el avance que el paciente tiene. Cuando ya hay que brincarnos de la tapa de un lente unifocal a un lente progresivo, entonces genera algún tipo de miedo entre los pacientes. Mira, ¿será que no me voy a adaptar? ¿Será que me voy a caer? ¿Y voy a ver las cosas distorsionadas? Porque el lente progresivo es andar tres lentes en una sola, ¿verdad? Entonces fusionamos tres lentes en una sola, por así decirlo. Y por eso les da como medillo cambiar de lentes. Así es. Entonces es muy importante asesorar bien al paciente para que entienda que ya no va a ver bien con sus lentes para la miopía de cerca. Entonces el paciente miope empieza a quitarse los lentes para ver de cerca, porque cuando tiene miopía se quita los lentes y enfoca muy bien de cerca. Pero lo ideal es que con un mismo lente el paciente pueda hacer sus labores durante todo el día. Que no tengan que quitárselos para ver de cerca o de lejos. Igual todo va a depender de la ocupación del paciente. A qué se dedique, qué pasa haciendo más durante el día. Porque incluso hay personas que trabajan mucho frente a dispositivos digitales y en oficinas y demás. Y más ahora con la pandemia, que todo es digital, las clases en línea. Entonces es bueno también un lente ocupacional, que es un lente que se utiliza solamente como para estar sentado en una oficina. Entonces usted lo utiliza para ver de cerca, intermedio nada más. ¿Verdad? Entonces hay varias soluciones para tratar la miopía y la presbicia al mismo tiempo, como le decía. Y la solución más eficiente y la que más se utiliza son las lentes progresivas. ¿Y existe alguna operación para tratar estos padecimientos? Sí, hay cirugías refractivas también. Pero por lo general son las lentes lo que se utiliza. Exactamente. Las lentes progresivas es como le digo lo más eficiente para lidiar con este defecto refractivo. Entonces las cirugías no son tan efectivas como las lentes. Sí, sí son efectivas, pero no todo el mundo tiene como el acceso a realizarse, ¿verdad? Siempre la cirugía refractiva. Entonces en este caso es importante mínimo una vez al año realizarse lo que es el examen de vista y ir viendo cómo va el avance. ¿Ok? En la presbicia. Bueno, muchísimas gracias doctora. Si nos puedes recordar cómo podemos encontrar a Opticas Munchel en Instagram y Facebook. Ok, Opticas Munchel Costa Rica y el número de teléfono de la central sería el 4001-8400. Muchísimas gracias. Vamos al siguiente segmento. ¡Suscríbete al canal!